Bien, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias a la organización por darnos el espacio para transmitir un poco la visión de la industria, en este caso de Fridelli. Un poco la idea que me pidieron era mostrar un poco qué es lo que estaba pasando con la comercialización de carnes en la Patagonia, qué es lo que está pasando en Fridelli y qué es lo que estamos viendo como visión al futuro. Así que, bueno, trataré de ser lo más sintético posible y eventualmente, si después hay alguna duda, van a estar a disposición de ustedes. Las primeras diapositivas, la primera es muy simple, simplemente es para ver dónde estamos parados en la Patagonia. Estoy tapando alguno, ¿no? Este es el estocanadero de la Patagonia, sacado ahora de la Secretaría de Agroindustria a diciembre del 2021. Sé que por ahí hay estimaciones que hay un poco más, pero bueno, según estos registros del Ministerio de Agricultura de la Nación, estamos en un millón cuatrocientos y pico mil vacunos divididos así por provincias. Y este es el total país de 53 millones cuatrocientos. O sea, la Patagonia representa el 2,7% del total del stock nacional, pero dentro de la Patagonia, el 78% del stock bovino se encuentra en la Nor Patagonia. O sea, el 45% en Río Negro, el otro 20% en el Partido de Patagones y el otro 13% en Neuquén. Bueno, esta es una primera caracterización de dónde estamos parados, obviamente debajo de la barrera del Pío Colorado, ¿no? Bueno, esto es datos muy frescos, voy a alejar un poco más, del mensuario del CENAS acá regional, donde básicamente lo que se ve son los movimientos a faena desde la Patagonia Norte, Río Negro, Neuquén y Carmen de Patagones, que bueno, creo que la mayoría estamos en este, o pertenecen a esta región. Y bueno, acá están viendo más o menos lo que se ha ido a faena en términos generales desde la zona Patagonia Norte, mes por mes. Y de estos, por ejemplo, vamos a agarrar enero, se fueron 24.000 animales a faena desde la Patagonia Norte. Al norte del Río Colorado se fueron 2.526, quiere decir que en la Patagonia se fueron a faena 21.598 animales, con la salvedad de que esto está tomado, lo que fue a faena, únicamente a plantas habilitadas por CENASA. Hoy por hoy la Patagonia, ya lo vamos a ver, tiene 35, 36 plantas habilitadas, de las cuales solamente una parte, debe ser menos de la mitad, está habilitada por CENASA. Y esto habla de, esto son estadísticas de CENASA, o sea que puede estar un poco cegado este número, va, directamente está cegado, pero es para tener una idea, sobre el total de la faena de la Patagonia, que incluye todas las plantas, que está sacada del Ministerio de Agricultura, estos son los porcentajes que representa la Patagonia Norte, sobre, reitero, los animales que van a faena plantas habilitadas por CENASA. Y bueno, puse solo Río Negro, por un interés acá local, de ver lo que pasa en Río Negro, de estos 24.000 animales que salieron, 16.707 fueron a faena en Río Negro. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Otro dato que me pareció, estos lo publicaron hace pocos días, así que no, no tiene, no tengo una interpretación, o sea, no tengo un análisis muy fino, pero es para que tengan dimensión de que la mayoría de la hacienda que se comercializa en la Patagonia, sale de la Patagonia Norte, y el partido de Carmen de Patagonia. Bueno, estos simplemente son algunos datos como para tenerlos y reflexionar, o sea, esta es la invernada que se fue al norte del Río Colorado, y la faena que se fue al norte del Río Colorado, que es una pregunta que siempre me hacen, o sea, la invernada que se fue en todo el 2020 fue muy poquito, 7.672, ahora, en el año 20-21, se acuerdan que tuvimos una sequía bastante importante, se fueron 14.000 animales, y un dato que a mí me llamó la atención, que también es fresco, que ya en un cemento, ya esto es enero, junio del 2022, ya se fueron 9.000, con una proyección X, ¿no? De gramos por dos estamos arriba del año que viene, pero bueno, como tenemos algunas condiciones distintas, quizás de pastura y demás, bueno, esperemos que no haya, no sea lineal, pero estos son los números que Senasa publicó. Y la faena del norte del Río Colorado se fueron 22.000 animales en todo el 2020, 29.000 animales en todo el 2021, y en este primer semestre del año 2022, ya se fueron 16.000, o sea, con una proyección también de salida. La explicación acá, yo, bueno, el año pasado en una charla también para el CREA, en estos 29.000 hay 21.000 vacas que fueron para China. Nosotros tuvimos un problema en FriDev y el año pasado estuvimos fuera de China todo el año por una cuestión bastante insólita de temas de casos de COVID que en teoría habían existido, que en realidad no era así, pero bueno, una vez que China te saca después para volverte a poner, nosotros lo sufrimos en carne propia, todo un tema. Así que bueno, este tema está bastante sesgado por temas de China, y yo creo que esto también. O sea, nosotros hemos faenado no volúmenes grandes para China en este semestre, y se han ido seguramente vacas para China, no tengo el dato preciso, pero sí tengo el de este con 21.000 animales sobre 29.000, que se ponen al orden. Bueno, esto se ve muy chiquito, ¿no? Ni yo lo veo. No, estas son las faenas totales año a año de toda la Patagonia, dividido por provincia. Arrancamos en el 2019 y vemos cómo ahí del 2019 al 2020 hubo un crecimiento importante, después vemos cómo en el 2020 al 2021 tuvimos una pequeña caída, y ahora después vamos a ver que en lo que va de este semestre contra el mismo semestre del año pasado, es casi lo mismo. ¿Qué es esto? Acá se ve, bueno, esto es lo mismo nada más que comparado semestre, o sea, primer semestre de los últimos años, hay una suba muy grande en el primer semestre del 2020 contra el 2019, después no se reflejó en el total anual, o sea, que evidentemente en este semestre creció mucho más que el resto del año. Acá hubo una caída del 2020 al 2021, en el primer semestre, y acá, como verán, en el primer semestre se terminó faenando en toda la Patagonia a 183.431, el año pasado era 183.906, o sea, estamos igual. O sea, la faena prácticamente es la misma, lo único que podríamos ver, bueno, por provincia, acá estamos viendo que en Río Negro se faenó lo mismo, 81.540, 81.700, en Chubut, que venía con una suba bastante importante, bueno, cayó, cayó 4.000 animales ahí del año pasado este, hubo una suba en Neuquén, que, bueno, de 22.000 a 25.000, una lectura muy apresurada, podría hablarse de que, bueno, hubo algún operador bastante conocido en Chubut, que dejó de faener en Chubut, empezó a faenar en Neuquén, hubo algunos problemas, hubo algún cambio, digamos, por ahí de provincia de faena, pero bueno, después puede haber algún otro tipo de condimento que, bueno, no están a la vista exactamente. Pero la faena, lo concreto, es prácticamente la misma, y sí es más baja que la del 2020, que fue, creo que la faena más alta, por lo menos de las que registra el Ministerio de Agricultura, con 190, en este semestre, ¿no?, con 192.000 animales, y también en el anual. Y bueno, acá puse un poco la realidad de Frideville con respecto al total de la... Ah, estas no son faenas en establecimientos habilitados por Senasa, sino que son faenas de todos los establecimientos de la Patagonia. O sea, estas son las faenas reales de los 35, 26 establecimientos de la Patagonia. Esto está sacado de los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Nación. Bueno, y porcentaje de faena de Frideville en la faena patagónica, nosotros, bueno, obviamente si nos remontamos a muchos años atrás teníamos otra participación, pero en el año 2019, que son estos cuadros, representábamos el 18% de la faena total, total incluida todas las plantas, después caímos al 16, después caímos el año pasado al 14, con esa caída en China, bueno, caímos en participación, y este año, en el primer semestre, estamos en el 15% del total de la Patagonia. Esto un poco también para explicar cómo se ha dispersado y cómo está de alguna manera bastante diversificada la producción en la Patagonia, ¿no? Bueno, acá hablo un poco de eso, o sea, estos establecimientos de faena, digamos, son 35, estos bases de ahora, y esto de los matarifes tiene base en noviembre del 2021, porque, bueno, no conseguí el dato actual y lo había preparado el año pasado, así que eran 2.23, en noviembre del 2.21, no sé si ha habido grandes cambios, espero que no, pero bueno, esto demuestra la cantidad de plantas que hay en toda la Patagonia y la cantidad de matarifes, abstenciones o usuarios de esas plantas que hay en toda la Patagonia. Bueno, esto ya es de Fidel, pero con esto quiero decir qué es lo que, o por lo menos con nuestra visión de lo que ha pasado. A partir del cierre de la barrera del río Colorado en el 2000, bueno, febrero de 2013, fue, y más que nada a partir de la liberalización total de toda la Patagonia en el 2016, ha habido un crecimiento muy, muy importante de plantas operando en el mercado y de matarifes, abastecedores, fainadores de esas plantas que han tenido un crecimiento bastante importante. Y eso un poco ha reestructurado todo lo que es la comercialización en la Patagonia, para bien o para mal, a algunos les parecerá obviamente para bien, a otros les parecerá más o menos. El tema es, si miramos a futuro, qué es lo más sustentable o qué es lo menos sustentable, que es poco, ya la visión que quiero venir a transmitir, pero concretamente la Patagonia se transformó en, digamos, en un área donde hay muchísimas plantas, o sea, yo pienso incluso que hay más capacidad instalada que la cantidad de animales que hay en oferta. esto muchas veces provoca desequilibrios muy importantes de precios en aumento de la hacienda cuando hay poca oferta total. Pero bueno, se siguen abriendo por ahí, o se sigue abriendo ideas de muchas provincias de la Patagonia de temas mataderos municipales, etcétera, etcétera. Yo no digo que esté mal en absoluto, ni me preocupan los personales o a Fidel en absoluto, digo que como visión estratégica global, habría que tener en cuenta un poco cómo se están dando muchas cosas y cuáles son los pros y cuáles son las contras de esta situación en la que quedamos donde yo creo que más del 98, 99% de lo que produce la Patagonia se consume en el mercado interno, lo que exportamos nosotros, lo vamos a ver ahora, es prácticamente ínfimo. Dentro de eso que queda en el mercado interno, de acuerdo a nuestros datos, no menos del 75% tiene algún grado de marginalidad, en algunos casos alto, o sea, no menos del 75% de todo lo producido tiene algún grado de marginalidad, ¿esto qué quiere decir? Se vende con achique, se vende en negro la camisería, etcétera, 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 lo que hace que también, lo iba a comentar después, para no olvidarme, sea también bastante difícil, digamos, muchas veces convencer a producir más para exportación cuando la exportación tiene que salir absolutamente todo en blanco. Entonces, en un mercado que tanto la invernada se ha ido marginalizando, el gordo en 35 plantas y 200 y pico más tarifes se ha ido marginalizando y ha ido todo al consumo interno porque es más negocio hacer consumo interno y bueno, de última no tendremos el destino de exportación que muchos dicen que queremos tener, o sea, yo lo que quiero hacer es totalmente realista, yo no estoy en contra de que pase eso, pero a mí cuando me preguntan por qué no exportás más o cuál es el destino exportador de la Patagonia mi respuesta es esta, o sea, esta y un poco más de lo que les voy a contar ahora, ¿no? o los números que van a ver. O sea, con esto quiero decir para ser claro, no es una queja ni una postura contraria a lo que está pasando, obviamente sí, estoy totalmente en contra de la venta en negro, totalmente en contra de la chique, totalmente en contra de todo lo que tenga que ver con la marginalidad porque creo que eso en vez de hacer la cadena más sustentable a futuro la va a ir destruyendo paulatinamente, pero bueno, no encuentro mucho apoyo en nadie para ir a controlar todo ese tipo de cuestiones porque bueno, estamos en un país también bastante complicado y hoy por hoy creo que no es una prioridad realmente. Esto ocurre como opinión personal, no de Frideric, no de Frideric, esta es mi visión. Bueno, acá les quiero mostrar las realidades, los datos concretos que vieron a hablar de exportaciones, del futuro, bueno, estos son los animales que nosotros logramos obtener, comprar, con, con el, digamos, el estatus de Unión Europea para hacer cuota gilto. Si ustedes ven, esto está tomado julio, junio de cada año. Quiero hacer esa aclaración, no son años cronológicos, sino que son julio, junio de cada año porque la cuota gilto tiene esa periodicidad. No sé si se escucha bien o tengo que ajustar más a esto. Bueno, nosotros en el año 2017, años anteriores incluso, bueno, ahora van a ver que seguramente obtuvimos más, pero estos son datos concretos de cómo fuimos teniendo la tendencia durante todo el año. En este año obtuvimos 14.000 animales, o sea, novillos, Unión Europea. En el 18-19 caímos a 12.369, en el 19-20 caímos a 11.385, en el 20-21 caímos a 11.211 y ya el año pasado, que fue la catástrofe nuestra, digamos, en cuanto a los novillos de exportación, caímos 8.455 animales, de los cuales cerca de la mitad fueron provistos por la cooperativa de Patagones que es accionista del friolismo. O sea que, de tercero, podemos decir que el año pasado tuvimos 4.400 y pico de novillos de Unión Europea para poder armar los programas de exportación que en teoría se podrían armar. Ahora van a ver los cupos de cuota Hilton, bueno, más que nada las cuotas Hilton que cumplimos, pero les puedo comentar los cupos que tuvimos y que no podemos aprovechar. Creo que esto es bastante claro. O sea, esto es lo que yo quiero decir y no quiero ser muy insistente, es no hay novillos para exportación, no hay gente o productores entusiasmados en hacer novillos para exportación y tienen razón cuando las condiciones están dadas económicamente mucho más rendable hacer un animal liviano entre 180, 400, 420, en lo que refiero al novillo, bueno, la vaquillona ustedes saben los pilajes más que yo, que hacer un animal que es de 500 kilos, 520 kilos, salvo años muy especiales, evidentemente, no es negocio hacer novillos para exportación. Bueno, pero si asumimos esa realidad tenemos que pensar, bueno, habrá cosas para hacer para que hayan novillos para exportación o si no, 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 digamos, es una mentira de que la Patagonia tiene que estar para exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un dilema, digamos, tirar una duda, tirar algo para que lo piensen, pero yo creo, desde el punto de vista, y me adelanto a cuestiones semipolíticas, lo he hablado con todos los políticos que he podido, así que no, no, todos saben lo que pienso, yo creo que es mucho más inteligente para sostener la barrera sanitaria de toda la Patagonia, fomentar algunos programas de exportación y demostrarle al mundo de que para algo sirve el estatus libre sin vacunación para exportar a Japón, para exportar carne con hueso a Europa, para exportar carne con hueso a otros lugares o para lo que sea, y no están en niveles casi insignificantes de producción para exportación, porque alguno en algún momento va a decir, bueno, esto, ¿cómo funciona? Bueno, esa es mi posición, o sea, no una posición en contra de la barrera, sino una posición a favor de ver si podemos hacer cosas y nosotros tenemos inversiones millonarias hechas para poder hacerlas, para poder hacer algo de exportación en la región, pero bueno, creo que pasa más por decisiones políticas, apoyos concretos a los productores en lo que tiene que ver impuestos a las ganancias o en algún otro tipo de beneficios que sean reales, no sea que tome un crédito y lo pagás con una tasa menor o algo, sino tiene que ser realmente un grupo que se junte y defina si interesa o no interesa que se exporte en la Patagonia. Con esto les quiero aclarar un poco cómo veo yo el tema. Después, si estamos todos de acuerdo que no importa que se exporte en la Patagonia y se corra el riesgo de que en algún momento se cuestione por qué no se exporta en la Patagonia, bueno, estamos todos de acuerdo y vamos a defender todos el estatus y vamos a defender todas las barreras, pero es bueno que lo sepamos. Esto es el tema Cuota Hilton. Si ustedes verán, bueno, nosotros antes del cierre de la barrera exportamos 354 y 325 toneladas y después, bueno, vinimos cayendo, cayendo, algunos años fueron buenos por la cantidad de novillos que hubo, este año hubo muchos novillos y después llegamos a, bueno, al 2020, 2021 que no pudimos cumplir, teníamos 209 o algo así, no pudimos cumplir y este año teníamos 170 y pico largas, creo que 179, no pudimos cumplir, exportamos 115 toneladas todo el año. Esto es lo que yo les mostraba recién, o sea, un cuadro está ligado al otro. Bueno, el no Hilton veníamos también con muy poco hasta que, bueno, empezamos con China y estas son las exportaciones básicamente a China, algo a Brasil, algo a Japón, después les muestro ahí lo de Japón, lo tengo en una diapositiva aparte, pero no, no, no hemos tampoco podido, digamos, procesar un volumen demasiado importante independientemente que tuvimos ese problema no menor de estar un año fuera de China, que nos pega en este y en este, en los dos. Pero bueno, estos son los volúmenes reales exportados por Fiebe en toneladas y esta es la participación Hilton, no Hilton, que obviamente siempre fue muchísimo mayor la Hilton y ahora está influenciada por esta oportunidad de vender un poco más a China, aunque vamos de a poco. Bueno, esto es más de lo mismo, más de lo mismo digo del tema, ¿no? En el último, la última publicación del Senasa Regional, creo que es el anuario, está el total de unidades productivas de Río Negro, total de unidades productivas de Neuquén, esto sería total Patagonia Norte, más Patagones, estamos hablando de 12.800 unidades productivas y hay 62, había, o bueno, ahí creo que está más o menos parecido ahora, hay 60 unidades productivas habilitadas para exportación en todo el partido de Patagones y 4 en Río Negro, o sea, en toda la Patagonia Norte hay 4 unidades productivas habilitadas por el Río Europeo. Bueno, en esta situación y con la política de Senasa, también me hago cargo que es más personal que de Frideville, de, de alguna manera, ponerse demasiado exigente con el tema de los, que por otra parte tienen toda la razón del mundo porque es el protocolo que está suscripto con Europa, ¿no? Pero ponerse demasiado exigente con todo lo que tiene que ver con no dar de comer en la Patagonia, bueno, lleva a que nos quedemos con muy pocos establecimientos para exportar en la Patagonia, no hay mucho destino. Ahora, realmente el problema por ahí no es de Senasa sino que el problema por ahí es de la autoridad del Ministerio o de todos nosotros, me incluyo como industria, de presentar algo un poco más coherente para que sea presentado a Europa o para que sea primero discutido en Buenos Aires y después presentado a Europa de que en la Patagonia Argentina las condiciones del protocolo de Hilton o de otro tipo de protocolo sean poco diferentes o con ciertas excepciones en cantidad de días de suplementación al final o algo que bueno, es muy difícil la verdad, bueno, hay mucha gente que haría una expresión mucho más vulgar, es muy difícil que nos den bolilla, digamos, representamos el 2,7% del total del stock nacional. Es muy difícil que nosotros vayamos con un planteo tan rebuscado que nos permitan suplementar para exportar Hilton y lo tomen como algo súper importante a nivel nacional. Entonces, bueno, estamos complicados con eso. Y esto, bueno, este es un poco el tema de que muchos me preguntan, bueno, acá tienen los números reales, reales, incluso enviados a CINASA hace poco tiempo que lo pidieron. Este es el año 2018, pero en el año 2018 las exportaciones a Japón, que yo creo que todos ustedes recuerdan, arrancaron en julio y salimos, ahí sí salimos en todos los diarios, en todos los... salimos por todos lados, la exportación a Japón parecía el éxtasis de, no sé, de todo y, bueno, un poco el logro y la gran posibilidad de vender volúmenes a precios exorbitantes al mercado japonés. Y terminamos con estos volúmenes de exportación. Si ustedes ven mitad del 2018 y estos mitad del 22, estamos hablando de cuatro años. Y si ven ciento setenta y pico toneladas en cuatro años, se dividen estos por cuatro, podrán determinar de que prácticamente esto, lo que es el mercado de exportación, es totalmente inexistente, es lo mismo que no haber exportado casi nada. Sí es importante toda la experiencia, sí es importante todo lo que logramos conocer de los mercados, bueno, también estuvimos en la feria de Shanghai, pero por lo de China, pero estuvimos también en Japón, conocimos la cultura, conocimos el mercado y nos chocamos con realidades que no se va, o sea, no se va a chocar solamente Free David, sino que me ha tocado por ahí dar alguna charla en el norte, porque hay interés en el norte de habilitarlo para Japón y el tema del mercado japonés es todo un tema, no quiero, no me llamaron para hablar de eso, ¿estoy extendido con los tiempos? ¿Estoy bien? Bueno, no me llamaron para hablar de eso, pero les puedo tirar dos datos así por arriba, el mercado japonés de toda la carne que consume, el 31% lo produce internamente, el famoso Wayu, bueno, etcétera. El otro, el otro 70% digamos global que Japón de alguna manera consume, lo importa todo en un 90 y pico por ciento entre Australia y Estados Unidos. El mercado está re maduro, re abastecido, re armado con un poco lo que decía recién en la charla Harris con certificaciones, con esto, con lo otro, o sea, está muy, muy armado, de hecho los japoneses, los mismos accionistas japoneses son dueños de Fildot y de frigorífico en Australia, son dueños de Fildot y de frigorífico en Estados Unidos, son dueños de cadenas de supermercados en Estados Unidos, de cadenas de supermercados en Japón, o sea, es un circuito virtuoso bastante interesante en el que han armado y el mercado está muy, pero muy maduro, o sea, entrar en ese mercado con un volumen muy grande, yo lo veo complicado, con un volumen chico probablemente, porque ahí, creo que Japón, si no mal no recuerdo, importa más de 800 y que con mil toneladas anuales, si hablaron de una cuota Hilton de 29 mil y nos dieran una cuota de 20 mil, quizás no sería nada del otro mundo, o sea, mejor dicho, no, no, podemos cortar lo que queramos, pero si pudiéramos entrar, el problema, lo que nosotros veíamos ahí, era que te chocabas absolutamente con un diferencial de precios para venderle a los japoneses todo tipo de cortes contra Estados Unidos o contra Australia, porque los australianos y los estadounidenses son mucho más competitivos que nosotros, o sea, pagan en novillo en dólares mucho más caro que nosotros, pero son mucho más competitivos en la industrialización, o sea, para ser incluso simple, si en una línea de faena en Free Debbie faenamos 50 animales o 60 animales por hora, ellos faenan 120 y así sucesivamente, si nosotros tenemos un promedio, creo que algo dijo Mauricio, me contaron hoy a la mañana, si nosotros tenemos un promedio de, en el caso nuestro, de 230 y pico la res, y ellos tienen un promedio de 300 y pico la res por cada posición que va en la faena, evidentemente son un poquito más competitivos que nosotros. Entonces, el tema no es tan simple, pero bueno, es una anécdota que les quería contar, no sé si les sirve, pero bueno, sé que lo de Japón es raro, así que lo comento con un bocadillo. Cualquier cosa que me quieran preguntar, igual les puedo ahondar acá, acá no está agregado, que es la posibilidad que tenemos, pero tengo el dato de este último periodo, o sea, lo que sería el 21-22, nosotros exportamos carne con hueso a algunos lugares de Europa, básicamente, a Canarias y a Alemania, pero bueno, hicimos 6 toneladas de pico en todo el año, o sea, concretamente, lo que es bifes con huesos, hemos exportado, pero es prácticamente insignificante, y a su vez, está prohibida la exportación de asado, o sea, al estar prohibida la exportación de asado, de alguna manera, esto de las tosas sin vacunación y poder vender el asado con hueso a cualquier lugar del mundo, está prohibido por decisión del Estado Nacional, o sea, hoy, creo que eso todos lo saben, hay 7 cortes prohibidos de exportar, uno del asado con hueso, o sea, que aún teniendo todo el estatus del mundo, hoy, nadie puede exportar asado con hueso a ninguna parte. Bueno, ahí terminó, bueno, básicamente, traté de hacer lo más corto posible, como hablaban de 20-25 minutos, como ustedes sabrán, esto da para hablar un montón, pero bueno, no sé cuál es el interés de todos los que están acá, no sé, tampoco sé cuántos, todos los que son productores, algunos que no son productores, pero bueno, básicamente, la conclusión final mía, y creo que en eso Fridevi, puedo hablar por Fridevi, es que realmente no estamos viendo a futuro que estemos en un circuito virtuoso donde, de alguna manera, en la Patagonia podamos ir avanzando, podemos ir avanzando en un circuito, valga la redundancia en un circuito virtuoso, pero avanzando en serio, o sea, decir, bueno, los frigoríficos van a estar capacitados, van a estar dotados de otras instalaciones, van a invertir en otras cosas, van a exportar en otros lugares también, vamos a exportar acá, vamos a mejorar las exportaciones, todo ese circuito, basado en otro tipo de política, y en otro tipo de ventas más en blanco que con el Chique, nosotros queremos, y bueno, ni hablar de todo lo que es mataderos y todo tipo de actividades, digamos, y esto no lo digo porque me quejo como Fridevi, lo digo porque es real, o sea, cooperativas de trabajo por varios lugares que tienen costos laborales que son muchísimo inferiores a un frigorífico normal, no al de Fridevia, porque es frigorífico normal que esté en el convenio colectivo de la carne, cooperativas de trabajo, después empleados municipales en muchos lugares, los empleados de los frigoríficos son empleados municipales, lo vamos a vender en el consumo interno, porque en definitiva el 99% de lo que se produce en la Patagonia se vende en el consumo interno, ahí vendemos una red nosotros y competimos con uno que fainó en el matadero no se donde, en igualdad de condiciones, bueno, entonces, ahí va, digamos, siempre nos quejamos que no puede haber un triple estatus sanitario, yo creo que ahora hay un triple estatus sanitario en las plantas y hay doble estándar sanitario en la parte de negro y blanco, o sea, la parte impositiva y en la parte laboral también hay un doble triple estándar sanitario porque, les reitero, está el convenio colectivo de trabajo que es lo que corresponde, pero también está el tema de las cooperativas, también es que las cooperativas no tienen por qué ser malas, hay cooperativas que son espectaculares, están por ley, pagan lo que corresponde, es lo que corresponde, ahora, muchas veces no es así y el tema de la, de los empleados municipales, bueno, o sea, es una realidad objetiva, creo, que si agarráramos los costos laborales del convenio colectivo de trabajo y fueran los mismos costos laborales para todos, yo no estaría haciendo esta cotación, no, es lo mismo que no hablar nada, pero bueno, básicamente, ahí me hace señas que tengo que ir redondeando, básicamente, creo que, a ver, les voy a ser totalmente franco, nosotros después, yo comento estas cosas, miramos los números, miramos todo lo que está pasando y un poco, las, digamos, conclusiones que sacamos son las que les estoy transmitiendo y después, por otro lado, decimos, bueno, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir mirando el futuro, tenemos 400 familias que dependen de nosotros, tenemos que hacer sustentable al frigorífico, si no hacemos las cosas, nos vamos a quedar atrás, no solamente en estas cosas que hablamos hoy, nos vamos a quedar atrás en bienestar animal, nos vamos a quedar atrás en la gestión ambiental, nos vamos a quedar atrás en toda una serie de cosas que son súper importantes y cuando tengamos auditorías importantes, de las cadenas de supermercados o del exterior, no vamos a estar capacitados, cuando queramos ir hacia el futuro, a cortes, empasados, al vacío, pero feteados o presentados de otra manera o que va a ser un ciclo 3, milanesa, Zambulín, lo que se les ocurra hacer, no vamos a estar capacitados, entonces, es como una situación en la cual, aún así, y aún como está todo, de una manera, los accionistas de frío siguen decidiendo reinvertir las utilidades todos los años, no estoy haciendo política barata, estoy diciendo la verdad, siguen decidiendo reinvertir las utilidades todos los años, ¿para qué? Para hacer sustentable una planta frigorífica en la Patagonia con condiciones para exportación a todo el mundo. Ahora bueno, estamos con un desaprovechamiento muy importante, esa es la realidad, no es una queja, ni mucho menos, es una realidad objetiva que la dan los números. no vemos muy claro el tema de que la estrategia de lo que se está haciendo en toda la Patagonia sea buena, somos muy críticos con eso, pero no somos críticos de la barrera sanitaria, quiero aclarar, no somos críticos de eso, somos críticos de muchas otras cosas que están pasando. Pero bueno, esto es una opinión al final, para ir cerrando, como dice Edgardo, espero que le haya servido de algo, algunos números, más que nada, algunos números que no ven siempre, y quedo a disposición por cualquier cosa que se les haya quedado o que quieran preguntarme o que quieran saber de Fridelli en particular o cómo actuamos ante algunas situaciones y demás, estoy a disposición para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Te invitamos a vos y a los panelistas.